Aquí estamos en su fiesta casino, aquí tenemos a nuestro joven que ganó la noche de hoy, con la joven también de San Ramón, pero mi amiga reina preciosa, ellos dos van a estar el primero de noviembre, por la pantalla de 32 juzgadas, tráigase hasta el perrito de la casa, para que venga a ver el aplauso, y usted tráigase a todos los amigos de San Ramón, pague el bus conciertos de sacarlos de la final, y se vienen para acá, y usted, usted, usted no ha aclarado porque no ha estado aquí, déjase a estar con nosotros, mire el certificado, 10 mil colores en consumo, y 5 mil fichados, si usted quiere ganar, ¿dónde quiere estar? En fiesta casino los martes, no se me olviden, fiesta casino los martes, gracias muchachos.